que lleva dos horas y como y su pasen de los llaves yo se lee nosotros le podemos ayudar estamos para ayudar ten confianza en nosotros que necesita hay hacer lo que necesita que le quiten de ella de la cocina es la solución pero ya si quieren encender un fuego puede ahora vamos a ver qué tal funciona para cocinar vamos a ver esto también puede probar porque no está en la cocina y eso que ellos el te vas a morir papá te vas a morir te vas a morir eso para qué sirve para qué de qué carne no me diga que la la cochinita pibil campana 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 anillo chico campana hombres mire quien la probó mire 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 para pintar una cama así ya fuera de broma esto si padeces del colon te mata te mata porque te mata el achote es malísimo para el colo papá lo que te destapan a vos eso no tiene no tiene como saber pero lo que pasa es que no puede probarlo no sabe pero digo yo si está siguiendo una receta porque no echa las cantidades que le dice por eso le pregunté yo cómo se llama maestro en méxico porque no creo que la receta que no estaba a lo mudo cierto el maíz no sé que eso le falta todavía un papá si eso tiene que reventar el maíz aunque no sabemos porque con este maíz no es que se hace pero no es un maízote así ves pero creo que si se puede es más que revienta como que palomita pero pero no revienta y si este choco yo me he metido es que la raposa y las camas cabal este para más como que no dijimos al principio va dándole las pistas que lo que tienen que hacerme es un bien bruto lo tomen o sea le están diciendo le están dando la pauta para que haga las cosas después cuando uno va y ya lo vemos a ver limpio alguien está diciendo alguien está diciendo ustedes mismos el fuego el fuego no se le puso y que la avi no sabe ni lo que está haciendo yo me robé un mamón ahorita me voy a comer antes de llegar bien ah 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 y escuadrado para gusto presentación ahora ya creo que estamos regando ya estamos regando porque solo voy a ir a la mona y nada no tenemos pa como que se me trae gracias gracias hasta esto esta arruinado m hasta esto esta arruinado este va a hacer como prueba miren la salsita rica y no esa es la verde o la roja que color es ayeli espérame tu receta era chilaquilas en salsa roja y salsa verde va la pregunta es esa es la roja o es la verde la café ¿Es la salsa roja o la salsa verde esa? ¿La salsa roja o la verde? ¿Qué onda ahí? O sea, los colores o mis ojos ya se volvieron naltónicos, ya no alcanzo a ver los colores. Lo que pasa es que es una mezcla de las dos. ¿El ojo suyo es? Y es que dos pinturas diferentes para ver el resultado. Ah, por eso. Porque yo sinceramente, yo lo veo entre café, amarillo, enaranjado. ¿Qué pasa es que es con los chiles guajillos? ¿Qué tiene que ver los chiles guajillos aquí? Que esto hay color azul. ¿Entonces es salsa roja o salsa verde? No, la verde queda verde. ¿Y esa hay colores? Roja. Ah, o sea que es la roja. Ah, es roja entonces. Ok, ok. ¿Cómo va? Mira, ya está la tomatada, no van a comer. Claro que sí, hija. ¿Quién dice que no? Casi, casi. Miren, hijo. Yo voy a decir que el arroz me falta. Ah. Solo el arroz me falta. ¿Arroz para qué, hija? Para acompañarlo, hijo. Ah, o sea que la su receta es prácticamente ya está terminada. Sí, solo el arroz. Sí, solo el arroz. Sirena. ¿Y quién crees que va a comer eso, Vladi? ¡Clari! gránsle a воды me fue ya, si. ¿Ya? ¿Y eso? Y eso es, cava carne. ¿Cómo qué carne? Cláudil. ¿Y eso qué onda? ¿Y eso qué onda? La primera que me dijo. ¿Cómo que carne en el... tía que le está pasando? ¿Qué le está pasando? Estaba en el punto. ¿Qué le está pasando, tía? No, sí, nena. tía, ¿qué le está pasando, tía? esta es una decepción de verdad yo no sé cómo estás trabajando de cocinera de cuatro claves carne y miel es eso en atado mi amor no miras que lleva chocolate barbacoa lleva canela rico va a decir ayer sabes que yo las alitas las tiro con este sabor cuando voy al pollo cantero ese sabor ni por cerca con el sabor a barbacoa nada que ver que tiene que ver la barbacoa con esto que está haciendo bosque a ver qué es y yo quiero ver a la mexicana como van mire ya me va a pegar mi solo porque le dije una cosa mexicana por mexicana o porque de plano sabes cocinar cocina mexicana yo le voy a hacer una cosa diga me dicen así porque yo soy salvadoreña yo cuando vos apareciste aquí en el sabor te pregunté de dónde venís que me dice vos de méxico y alguien que viene de méxico es mexicano cuando en el micro ella me dio cuando yo estaba acompañada ya me dio yo la hacía de todo a ese hombre quiero que sea tal cosa si esta ficha cualquier cosa que me hubiera tocado yo la había hecho facilito pero miren y las tortillas o sea que vos estuviste acompañada con un mexicano y entonces por qué porque estás haciendo esto que estás haciendo mexicana ajá pero se supone que tenés que saber cocinar como una mexicana porque estuviste con un mexicano oye chugaría que por eso te deportaron de méxico porque ni quiera aprendiste a cocinar y aquí viene a lucirse mira mi carnet de méxico